Llegó lo que esperabas, tengo, tengo muchas ganas de ti mi amor Quiero hacer de todo, contigo amor, puedo hacer esto, una y otra vez, una y otra vez Contra la paz, tú me gustas de los pies a la cabeza, buena silla, tú me gustas desde senta Come give it to me, you got what I need, me gustas de los pies a la cabeza I love it, I love, I love it, tú me gustas, me gustas I love it, I love, I love it Tú tienes algo que me hace sentir, muchas ganas de seguir Y quiero que entiendas, aunque si fuera por mí, te haría el amor aquí Quiero hacer esto, una y otra vez, una y otra vez Contra la paz, tú me gustas de los pies a la cabeza, buena silla, tú me gustas desde senta Come give it to me, you got what I need, me gustas de los pies a la cabeza I love it, I love, I love it, tú me gustas, me gustas I love it, I love, I love it, I love it, I love it Si esta fuera la última vez, el último beso, el último baile Si esta fuera la última noche, la pasaría contigo I love it, I love it, I love it Me gustas cuando, I love it, I love it Tú me gustas de los pies a la cabeza, buena silla, tú me gustas desde senta Come give it to me, you got what I need, me gustas de los pies a la cabeza I love it, I love, I love it Tú me gustas, me gustas I love it, I love, I love it Me gustas, me gustas I love it, I love, I love it I love it I love it ¡Suscríbete!